Se manifesta, oh, oh, Yahweh, se manifestará, Gire, Rafa, se manifestará, se manifestará, se manifestará en nuestra vida, Dios, Gire, se manifestará, se manifestará, Desea de manifestar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y mientras Él se manifieste, su reino se establece, se rompe en cadenas, diga conmigo, se rompe en cadenas, diga lo fuerte, se rompe en cadenas, Dile, se va toda opresión, se va toda opresión de las tinieblas, toda opresión de las tinieblas en mi mente, diga, se va toda opresión de las tinieblas en mi vida, se establece el reino de Dios en mi vida, se establece el reino de Dios en mi mente, en el nombre de Jesús, Aleluya, Él se manifestará, Gire, se manifestará, dile, te manifiestas en mí, oh, 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 Se están rompiendo cadenas, se rompen cadenas, se disipan los aires, se sana el enfermo, se rompen cadenas, en el nombre de Jesús. Tu poder se manifestará en todos aquellos que te invocan, te manifestarás. Tu poder se manifestará delante de los profetas de Eva, invocaremos tu fuego, Señor, invocando, invocando tu fuego, invocando, llamando al Dios de Elías, invocando a aquel que todo lo puede, invocando al Dios del cielo, a nuestro Padre celestial, que todo lo puede, que hace descender. En el nombre de Jesús te manifestarás. Lo creemos. Si lo crees conmigo, dale un aplauso fuerte al Señor, dile, Señor, yo lo creo, yo lo creo, aleluya, voltea la mano que te queda más cerca, dile, créelo, créelo. Él ha de manifestarse, Él ha de manifestarse. Díselo, díselo, Él es quien rompe las cadenas. Dile a Él el que sana tu cuerpo. Vamos, en esta hora comienza a enviar sanidad a alguien. Hay alguien que tú conoces que está enfermo. Vamos, comienza a enviar sanidad. Vamos. Cierra tus ojos ahí, no te preocupes de lo que viene después. No te distraigas con nada. Ahora yo siento en el nombre de Jesús que conoces personas que están enfermas. Ahora comienza a enviar una palabra de sanidad. Vamos, comienza a enviar una palabra de sanidad. En el nombre de Jesús comienza a decirle por tus llagas, por sus llagas, eres sanado. Por sus llagas eres sanado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo cáncer ahora es deshecho. Todo cáncer ahora es deshecho por el poder del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lupus en el nombre de Jesús sale afuera. Sale afuera. Eh, 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 a todo cáncer sale afuera. Todo lupus sale afuera. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda maldición. En el nombre de Jesús, todo trabajo de Cicería que ha sido enviado en contra de tu cuerpo. Ahora sale afuera, sale afuera, sale afuera, sale afuera. Viene Jehová a manifestarse ahora. Viene Jehová a manifestarse. Hey, sí. Viene a manifestarse el poder de Dios para sanar tu cuerpo. En el nombre de Jesús, sale afuera. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre todo cuerpo enfermo. Toda persona que me esté viendo en las redes sociales ahora, declaramos sanidad sobre tu vida. Y no hay sombra de las tinieblas, no hay obra de las tinieblas que pueda mantenerte postrado más. Si tú crees en el nombre de Jesús, di ahora, yo creo, y ponte de pie y camina. En el nombre de Jesús, solo di yo creo. En el poder de Jesús, levántate y camina. Aleluya, oh gloria a Dios, solo di yo creo. ¿Alguien lo cree aquí en esta mañana? Aleluya. 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 Gracias por ver el video.